Saludos, bienvenidos un día más a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Comenzamos un día más haciendo repaso de los titulares que han marcado esta jornada. Los vecinos afectados por la subida del agua en Bornos amenazan con ocupar el ayuntamiento si no se les da una respuesta a sus reclamaciones. La Junta de Andalucía firma un protocolo de colaboración con el Sistema de la Integración Centroamericana para hacer frente a la lucha contra la pandemia de la COVID-19. La cesión incluye 130 respiradores del proyecto Andalucía Respira para ocho países de Centroamérica. La Diputación de Cádiz ha presentado su nuevo documental Varela, un general con baraca, centrado en la figura del militar participante activo del golpe militar de 1936. Los vecinos afectados por la subida del agua en Bornos amenazan con ocupar el ayuntamiento si no reciben respuestas pronto. Este ha sido el ultimátum que los vecinos le han dado al ayuntamiento, un ultimátum que cobra forma tras varias semanas de concentraciones por la subida del agua. No buscan una solución desde aquí al jueves o no nos llaman para hablar del tema. La próxima semana nos vamos a encerrar en el ayuntamiento hasta que esto se arregle. Eso lo tenemos súper claro. Son decenas de vecinos los que aseguran encuentran serias dificultades para pagar los impuestos que vienen de agua. Unos impuestos que declaran son de los más elevados de la sierra de Cádiz. De momento la empresa Hidrogestión no ha realizado ninguna declaración ante estas concentraciones. Una empresa madrileña que vinculada al grupo APC a través del grupo ETRA y cuya actividad está centrada en la gestión integral de servicios de agua y otros servicios públicos municipales. Si alguien puede arreglar esto es el ayuntamiento. Y si el ayuntamiento no es capaz de dar la cara y no se mueve y no quiere molestar a Hidrogestión porque es una empresa muy grande y que suelta mucho dinero por todos lados pues no nos queda más remedio que seguir con la lucha. Y nosotros lo tenemos claro. Nosotros lo tenemos muy claro. Vamos a seguir luchando hasta que esto se les busque una solución y se arregle. La Junta de Andalucía cederá 130 respiradores a Centroamérica. Se trata de un nuevo protocolo de colaboración que apoya la creación de un grupo de trabajo de carácter científico-técnico que será capaz de concretar medidas que contribuyan a paliar los efectos de la COVID-19 y a fortalecer los sistemas públicos de salud. A través de la firma de este acuerdo la Junta de Andalucía cederá 130 respiradores mecánicos del proyecto Andalucía Respira a Centroamérica. Creo que podemos presumir de los lazos tan intensos y estrechos que hay entre todos los países de la comunidad centroamericana y el Reino de España y de manera muy especial con Andalucía, con el sur de España. Y lo que queremos es precisamente en un momento tan difíciles como estos de la COVID-19 es de una manera humilde, pero intentar colaborar para amortiguar el sufrimiento que estamos pasando a nivel planetario el conjunto de los ciudadanos del mundo. El presidente andaluz ha señalado que lo que se pretende desde la comunidad es trabajar a través de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda, que cuenta con una antena de promoción de negocios en Panamá. Andalucía es una de las zonas de Europa con más enclaves, protegido y con más capacidad de apoyar y de relacionarse con nuestros países centroamericanos. Por todo ello, espero que este protocolo sea punto de partida para un intenso trabajo en la lucha contra la COVID-19. Espero y estoy seguro de que juntos vamos a trabajar con el equipo de Andalucía Respira en apoyar los sistemas públicos centroamericanos. Y seguro también que el esfuerzo que están haciendo nuestros amigos en Centroamérica dará su fruto. Por su parte, el secretario del Sistema de Integración Centroamericana ha declarado que no existe mejor momento para estrechar lazos que este. Desde finales de marzo, cuando se inició la fabricación de los respiradores artificiales como parte del proyecto Andalucía Respira, se anticipaba que sería un invaluable apoyo a todo el sistema de salud para atender a los pacientes críticos de COVID. Y efectivamente, ha destacado la visión de innovación y previsión que se tuvo para impulsar proyectos de desarrollo científico de este tipo, facilitando el acceso a instrumentos de esta naturaleza. Este día, mediante la firma del presente protocolo, además de formalizar los datos de colaboración entre Andalucía y Centroamérica, recibimos con suma gratitud la donación de las 130 respiradores a los países miembros del SICA. Esta donación, en el marco de los esfuerzos del Plan de Contingencia Regional del SICA frente al coronavirus, permitirá que cada uno de los países miembros desarrollen sus propios respiradores artificiales de fabricación rápida a partir del modelo andaluz, brindando un invaluable aporte para resguardar la vida de los pacientes críticos de COVID-19 en Centroamérica. Varela, un general con baraca, es el nuevo documental de la Diputación de Cádiz. Se trata de un documental de 50 minutos sobre la figura de un militar que fue condecorado dos veces con la Cruz Laureada de San Fernando, participante activo del golpe militar de 1936 contra la Segunda República y con un destacado papel durante la dictadura franquista. No es una biografía al uso y tampoco incluso no vamos a jugar, no somos jueces de la figura del general Varela, de José Enrique Varela Iglesia. Lo que sí intentamos es analizar lo que creemos una figura crucial en la primera mitad del siglo XX dentro de la historia de España y lo vamos a hacer a través de distintos bloques donde vais a ver reflejado distintas opiniones de historiadores, incluso diría yo de distintas corrientes historiográficas sobre algunos de los temas más interesantes en la vida de Varela. El término baraca hace referencia hacia el buen destino y a la suerte, una referencia que el guionista quiso implementar por la trascendencia del personaje. La medalla laureada es, digamos, la distinción más importante dentro del ejército español. Muy pocos logran conseguirla en vida, porque muchas veces se ha dado ya con el militar que fuera ya fallecido. Porque es una medalla que se da, como se ha explicado en el documental, se da al valor, ¿de acuerdo? Al valor físico. No se da por ganar una guerra, no se da por ganar una batalla. Se gana por un hecho que haya sucedido, después de pasar un juicio muy duro, al parecer, contradictorio, y se da eso, se da al valor físico y Varela, por lo visto, bueno, pues era un hombre muy valiente. Por su parte, el autor musical del documental ha comentado que durante el visionado predomina la música popular, una música que ayuda a situarse en la época de estos hechos. De formarlas un poco en el mismo tono que tiene el título del documental, que es un general con baraca, me decía antes Santiago que no deja de tener un poco de guasa, pues yo le he introducido un poquito de guasa también. Aparte de que ha sido muy divertido jugar con el piano y sus efectos, que no sea solo el piano al uso, sino jugar, crear ciertos efectos sonoros que podrían haber sido, no sé, como hacer alguna grabación y haberlos reproducido con un piano acústico. Esta producción visual está dentro de la política de rescate de la memoria histórica que lleva a cabo la Diputación Provincial. Las personas interesadas en poder ver el documental podrán hacerlo accediendo al canal de YouTube de la Diputación de Cádiz. Y este fin de semana ha tenido lugar un año más la Velada del Carmen en Prado del Rey, una velada que se ha celebrado de una manera especial. La Velada del Carmen es uno de los acontecimientos más importantes que se desarrollan en la localidad de Prado del Rey, una festividad que este año ha tenido que darse de una manera diferente, aunque con la misma devoción por parte de los vecinos y con la colaboración de Canal Sierra de Cádiz durante la misa del Carmen. Este año sí hemos querido celebrar el Día de la Virgen del Carmen y con la misa en la plaza. Creo que fue un éxito no solo por el público que se portó fenomenalmente porque guardaron las distancias tal y como se había dispuesto y siguieron todas las normas de seguridad, sino porque al ser retransmitida por Canal Sierra en este caso, pues llegó a muchos hogares de pobladores y pobladoras nacidas aquí y de corazón, así como a toda la sierra, y supuso un hito en esta celebración. Tras esta misa, las actividades que se han llevado a cabo fueron sobre todo actividades culturales en forma de pasacalles para evitar aglomeraciones de personas. Con la colaboración de los bares céntricos de la localidad y de la banda Nuestra Señora del Carmen y la banda Juvenil, dirigida la banda por Álvaro Toro y la banda Nuestra Señora de Música por Alejandro Buenbarón, pues amenizaron las noches del 15 y 16 de julio. Desde el Ayuntamiento han recalcado que todos estos pasacalles estuvieron en todo momento controlados y respetaron las medidas de seguridad. La gente se portó estupendamente, no hubo un seguimiento, entonces pues las actividades se realizaron tal y como se había calculado. Asimismo, durante el fin de semana, tuvo lugar una exposición fotográfica de la COVID-19 realizada por Fran Carlos Reguera. Hizo fotos durante la pandemia, durante el estado de alarma y estuvieron expuestas aquí en la plaza del Ayuntamiento y se vendieron con el objetivo de donar ese dinero a la cuenta COVID del Ayuntamiento, con lo cual se aunó la solidaridad y la cultura en un solo acto. Desde aquí queremos agradecer al pueblo de Prado del Rey, a los hosteleros y también a las bandas de nuestro pueblo, así como a Fran, la participación que se realizó y que se ha realizado y que ha hecho que esta peculiar velada dentro de la no velada haya sido un éxito. Y el casco antiguo de Arcos de la Frontera sufrirá nuevos cortes de agua para este próximo viernes. Continúan los trabajos en la mejora de la red de abastecimientos en Arcos de la Frontera. Este miércoles 22 los trabajos se concentrarán en la zona del casco antiguo, concretamente en las calles Deán Espinosa, Cruz María Bernal, Jerónimo Hernández, Cristóbal Colón, Calle Nueva, Calle Murete, Calle Murete Bajo, Calle Cantahor Miguel Cambaya, Calle Caños Verdes, Calle Hernán Ruiz, Calle Mateo González, Calle Ginio Capote, Calle Escribanos, Calle Maldonado, Calle Boticas, Calle Cuna, Calle Arenillas, Calle Cilla, Calle Peña Vieja, Calle Martín Mortero, Calle Almirante Topete, Calle Altozano, Cuesta Socorro, Calle Abades, Calle Alanises, Calle Cita, Calle San Juan y Calle Matrera Arriba. Las obras comenzarán a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde de ese mismo día. Y tras esta información pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. Este miércoles se espera un descenso térmico casi generalizado en nuestro país, además de chubascos y tormentas vespertinas que afectarán principalmente a zonas de montaña, donde además pueden ser localmente fuertes. Como decíamos, descenso casi generalizado de las temperaturas máximas, más importante en la mitad oriental peninsular. En cambio, en el Cantábrico, en el este de la costa mediterránea, el extremo occidental de Andalucía, puntos de Extremadura y en ambos arcipiélagos, las temperaturas diurnas subirán o se mantendrán con pocos cambios. Ya el jueves, las temperaturas máximas subirán en el centro y en la mitad sur peninsular, un ascenso que será más importante en el Mediterráneo central. En cambio, bajarán en el norte de Galicia, en el interior del Cantábrico y también en puntos de los Pirineos. En el mapa de superficie, una baja relativa se sitúa sobre la península y unida a una masa de aire frío en altura, favorecerá la formación de esos chubascos y tormentas. El miércoles por la mañana, intervalos de nubes medias y altas que dejarán algún chubasco o tormenta que en general será de carácter débil y ocasional. En el resto de la península, cielos mucho más despejados. En Canarias, nuboso al norte de las islas y soleado en el sur. En cuanto al viento, soplará el noreste con fuerza en el extremo occidental de Galicia y también en el litoral sureste peninsular. Aquí en Almería, se esperan olas que pueden superar los 2 o los 3 metros de altura. Y ya el miércoles por la tarde, se irán formando nubes de evolución en el interior peninsular que dejarán esos chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en la cordillera Cantábrica, al norte de la Ibérica, los Pirineos y también en el sureste de la Meseta Sur. Y en cuanto a las temperaturas, destacamos estos 37 grados de máxima en Ourense, 38 en Zaragoza. Calor más llevadero en el suroeste con estos 36 grados en Sevilla, 35 en Jaén o 37 en Badajoz. En cuanto a las mínimas, volveremos a tener noches tropicales en las que los termómetros no bajarán de los 20 grados en muchas capitales de provincia. Destacamos esta mínima de 22 en Zaragoza y en Barcelona, 23 en la capital, 24 en la ciudad de Málaga y en Almería. Esto es todo. Si desean más información, pueden consultar nuestra página web. Y hacemos ahora nuevamente un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. Los vecinos afectados por la subida del agua en Bornos amenazan con ocupar el ayuntamiento si no se les da una respuesta a sus reclamaciones. La Junta de Andalucía firma un protocolo de colaboración con el Sistema de la Integración Centroamericana para hacer frente a la lucha contra la pandemia de la COVID-19. La cesión incluye 130 respiradores del proyecto Andalucía Respira para ocho países de Centroamérica. La Diputación de Cádiz ha presentado su nuevo documental Varela, un general con Baraka, centrado en la figura del militar participante activo del golpe militar de 1936. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana, como ya saben, con más información. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!